SAS Management presenta ¡Es momento de irnos al virote! Señoras y señores, ahora sí, agárrense todos ¡Metralletas! ¡Resbalones! ¡Invitados! Sí, sí, creo que sí ¡Está padrísimo! Y muchas cosas más, las mandaremos al virote Amigos de alvirote, es un gusto saludarles el día de hoy desde Calding Plain Como ustedes lo saben, la temporada lo amerita Y están llegando ya The New Articles La mercancía que ustedes deben de checar aquí en Calding Plain Lo mejor de todo, tengo dos buenas noticias Pueden aprovechar un 3x2 en mercancía seleccionada O bien un 50% Y déjenme decirles que otra buena noticia es que Gran parte de la mercancía tiene esta condición 3x2 o 50% Así que, si están en la zona metropolitana de Guadalajara O van a venir a Guadalajara, es importantísimo y vital Número 1, comer torta ahogada Número 2, venir a Calding Plain Galería NoFontill Salone 1x 1x 16% 21% ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!